En cada dos chicos los saluda Master Alcoloki y estamos aquí en un nuevo video y a este video les traigo un top de juegos de Game of Thrones desde el 2011 al 2019 así que espero que lo disfruten chicos, Game of Thrones es una serie que relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente para tener el control del trono de hierro y gobernar los 7 reinos que conforman al territorio bueno esto es en general pero vamos a ver aquí los diferentes juegos que existieron desde el 2011 que también se hizo la serie hasta hoy que estamos 2019 así que comencemos chicos 2011 Game of Thrones Genesis Game of Thrones Genesis es un juego de estrategia chicos en el cual es la primera vez que se realizó con la canción de Hielo y Fuego adaptado de las novelas de Juego de Tronos y también que es obviamente en su serie que es planteado por el autor George R. R. Martin así que disfrútenlo 2012 Game of Thrones este es un juego de acción, se trata de una aventura de rol basada en la lucha entre los Star y los Lannister para hacerse con el poder de Poniente y tendremos que cumplir diferentes misiones en el reino chicos combinando interacción con diferentes personajes y combatiendo también y participar en todo tipo de eventos para ser más que todo rey de los 7 reinos así que vamos con el siguiente 2013 King of Thrones Ascent es un juego de estrategia chicos en la que seremos un noble que reclama su derecho de nacimiento y que se una a una de las casas principales de la serie tendremos que mantener nuestras tierras desarrollarlas y ganar reputación también podemos aliarnos con otros amigos en Facebook y tener una importante carga narrativa y muchos elementos estratégicos así que es un muy buen juego y si tienes el tiempo de probarlo lo puedes hacer así que no hay problema y nosotros continuamos con este talk 2014 Game of Thrones Atleta Game Series Episodio 1 Iron From Ice este chicos es una aventura gráfica y narrativa a su vez que también es de los creadores de The Walking Dead y se abarca ahora en el universo de Juego de Tronos con un juego muy bueno de hecho es para Xbox Playstation 3 y Playstation 4 y la verdad toma lugar desde el final de la tercera temporada al comienzo de la quinta temporada y de aquí vamos a comenzar ya una aventura de 6 episodios en la cual Tate Games te presenta diferentes episodios de Game of Thrones que van evolucionando de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos obviamente esto se va a ver reflejado al final y es muy importante que sepamos que decisión podemos tomar no hay problema aquí así que puedes fallar, puedes repetir el juego y cada una tiene un diferente título que la verdad el juego se va poniendo más emocionante así que si disfrutas de Game of Thrones puedes seguir esta serie que va desde el 2014 hasta el 2015 todos los episodios así que no te los puedes perder ¡Gracias! 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 Y avanzamos en el tiempo y nos ubicamos en el año 2017 donde Game of Thrones saca un juego titulado Conquets y esto es para iPhone y Android esto es un juego que combina elementos de RPG y estrategia en tiempo real para que los jugadores puedan llegar a ser señores de poniente y definir una estrategia para conquistar los 7 reinos comienza una guerra, choca espadas con espadas entra a tu dragón y húdate hoy a la batalla con tus mayores enemigos para tomar el trono de hierro si lo escuchaste como voz de propaganda no es propaganda pero si lo quieres probar puedes tú descargarlo desde tu propio celular así que no hay ningún problema ahí vamos nosotros con el siguiente juego y vamos a pasar al año 2018 Game of Thrones Reigns este es igual a un juego de estrategia chicos que salió para PC, Android, iPhone y Switch y en este juego vamos a reclamar el trono de hierro y en este caso podemos ser Jon Snow que es Cersei Lannister o Daenerys Targaryen y este juego es muy interesante ya que trata de innovar no va siguiendo la historia de la serie o los libros sino que nosotros podemos crear una historia y nosotros debemos mantener el hecho de estar en el reinado así que si quieres probarlo igual es muy bueno el juego te lo recomiendo y vamos con el siguiente 2019 Game of Thrones Winter is Coming este es un juego de estrategia por turnos chicos y la verdad es online podemos desarrollar a nuestros personajes y seguir desbloqueando el juego lo he estado probando y la verdad me gustó un poco podría mejorarse si de hecho podrían explotar el juego todavía por el boom y el final de la serie que se está acercando así que bueno chicos esto es todo lo que les traje de Game of Thrones hay juegos que se cancelaron pero bueno de eso no lo hablaré aquí espero que les haya gustado este video y si me tienes que recomendar algún juego de Game of Thrones que no esté tal vez en esta lista lo puedes poner acá abajo en la descripción también me gustaría mucho que me podías decir como piensas que va a ser el final de la serie así que no digo más chicos lo dejo hasta aquí este video y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.